Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Zavala y pertenezco al Grupo Tlatoque de Cronistas y narradores comunitarios. En esta ocasión les voy a compartir la leyenda de Mayagüel. El maguey fue una planta adorada en tiempos prehispánicos. Dentro de la cosmovisión mesoamericana creían que era una diosa que había bajado del cielo para amarse con Quetzalcóatl. A Mayagüel se le relaciona con la tierra, la fertilidad y la alimentación y también se le adjudica haber descubierto la manera de raspar y succionar el maguey para obtener el sagrado líquido. Ella vivía allá en el cielo, apartada con su abuela Tzitzimitl, que era un demonio celestial de la oscuridad, que intentan impedir que el sol salga. La tenía celosamente custodiada, prohibiéndole salir sin su permiso, a riesgo de matarla por desobedecerla. Así es que estaban los dioses del panteón mexica, que tuvieron lástima por los hombres, porque tenían alimento y sustento, pero no tenían algo que les alegrara la vida y que les hiciera bailar, reír y cantar o que les produjera gozo y placer. Así es que empezaron a discutir qué les regalarían. Unos pensaron que en comida dulce, otros pensaron en telas para las noches frías. Pero después pensaron que en Mayagüel, la joven hermosa, que tenía una planta mágica que les daría alegría, alimento y bebida, y muchos otros dones. Así es que encomendaron a Quetzalcóatl a ir por ella. El joven Dios aceptó y convertido en Ejecatl, que quiere decir viento, viajó de noche cuando todos dormían, fue al cielo a buscar a Mayagüel. Le dijo, te vengo a buscar para llevarte al mundo de los hombres, convenciéndola con sus palabras suaves y dulces para escapar con él y para que repartiera su mágica planta. Aunque el riesgo era muy grande, porque sabía que iba a enfrentar a las demás Itzinime, que eran las otras diosas de la oscuridad, eran poderosas y vengativas. En su huida, se enamoraron prometiéndose amor eterno al finalizar su misión. Se transformaron en un árbol de dos ramas. Quetzalcóatl, que era sauce precioso, hizo Chihuahuitl, que era árbol florido, que era la virgen. La abuela se percató de que su nieta había huido y bajó a buscarla. Las ramas en este momento se desgajaron en dos. Reconoció a Mayagüel, la tomó en sus manos y la rompió en pedazos, y le dio los pedazos a las demás diosas para que la devoraran. La rama de Quetzalcóatl quedó intacta. Así es que Quetzalcóatl tomó los huesos de su amada, los enterró y se convirtió en maguey o metl. Dicen que en esos tiempos cayó una gran tormenta, que quemó los magueyes, pero también desprendió un aroma dulce y suave. Les llamó la atención a aquellos indígenas. Al abrir el corazón del maguey, descubrieron el dulce líquido que emanaba de su centro, y lo consideraron como una dádiva divina. Era el regalo que Mayagüel había prometido a los hombres. Y con esto se cumplió la misión que había hecho con Quetzalcóatl, la misión que habían prometido hacer, de entregarles un regalo divino a los hombres para que tuvieran alegría en su corazón. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.